Hola, un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en videoimagen.es Esta vez vamos a hablar de un programa gratuito llamado Texe Calendar que sirve para realizar calendarios y este te lo puedes bajar de internet en la página web te pondré la dirección de donde te lo podrás bajar una vez que lo bajes y lo tengas instalado en tu ordenador lo primero que hacemos es instalarlo una vez instalado lo primero que el programa te preguntará es esto crear un nuevo archivo, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora picar aquí en este botoncito que pone crear nuevo archivo le damos y automáticamente escribimos por ejemplo calendario 2008 que es el calendario que vamos a hacer le damos a guardar y si te fijas el programa trae un asistente donde aquí aparece como punto primero calendario mensual un mes por página también podemos picar en calendario cumpleaños con los nombres y años podemos picar en calendario anual con los 12 meses por página y un calendario semanual nosotros lo que vamos a realizar para este video tutorial de toma de contacto es el calendario mensual vamos a picar ya que lo tenemos ya y le damos a siguiente hay dos opciones para imprimir con tu impresora local o bien para mandar a imprimir si te apetece yo voy a aplicar en la posición primera aquí en estas opciones puedes elegir diferentes medidas vamos a dejar por defecto esta de 20 por 30 pero ya tú sabes lo puedes hacer a tamaño póster como verás aquí pero bueno vamos a poner 20 por 30 le damos a siguiente y aquí en la primera página te aparecen las páginas que van desde la 0 a la 12 incluida una etapa y aquí pone año 2008 pues año 2008, año 2008 en la última página porque solamente vamos a crear el calendario del año 2008 de acuerdo pues nada más le damos a siguiente y ahora hacemos lo siguiente vamos aquí y verás que aquí hay unas plantillas tú puedes elegir la que quieras por ejemplo tienes esta esta otra ves como aparecen simplemente pasando el ratón y picando con el botón izquierdo veremos las diferentes plantillas vamos a elegir por ejemplo esta que pone moderna de acuerdo pues le damos ahora a usar esta plantilla aquí donde pone usar select template le damos y ahora que va a aparecer nuestra plantilla el programa si te fijas aquí pone 2008 diagonal 8 diagonal 9 eso significa que está creando ahora mismo el calendario esperamos un poquito más y ya lo tenemos terminado bien aquí aparece nuestro calendario y si te fijas aquí tenemos un porcentaje ya lo hablaremos posteriormente de él bien aquí aparece nuestro calendario pero puede ocurrir que a ti no te guste tal cual está y quieras modificarlo porque si picamos aquí en página siguiente por ejemplo aparecerá después del mes de febrero si picamos página siguiente aparecerá el mes de marzo de acuerdo y así con todos los meses bien vamos a la primera foto esta foto le da yo piqué ahora mismo con el botón izquierdo del ratón un clic y me aparece todo esto sombreadito eso significa que la podemos cambiar le damos doble clic aquí está se nos abre esta ventana y vamos a picar aquí por ejemplo en abrir imagen le damos y seleccionamos esta imagen de la NASA por ejemplo y le damos a abrir y en los efectos vamos a dejarlo tal cual borde transparente si te fijas aquí tiene muchos más pero lo vamos a dar así de acuerdo y le damos ok y a continuación mira aquí aparece la foto que elegimos simplemente llevando el ratón a estos puntitos que tú ves aquí cuadraditos bueno si pues simplemente lo arrastra un poquito y mira como la foto se va ampliando ¿lo ves? como amplía la foto ¿de acuerdo? ah otra cosa importante la si te fijas la foto tiene un color degradado que va hacia amarillo o blanco y también esto significa que esta imagen está dividida en dos secciones la sección de donde está la foto y la sección donde está el calendario eso ahora lo verás con más detenimiento mira aquí pone doble clic para insertar texto si le damos doble clic aquí yo puedo poner aquí lo que yo quiera por ejemplo pedimos en punto es podemos cambiarle el color vamos a suponer que yo la quiero negrita y además quiero que el tamaño sea superior y además quiero que el color no sea verde sino que por ejemplo sea un color un canelo o tipo vino tinto así pues le damos a ok aceptar y le damos a ok y ok y como verás aquí te lo ha cambiado de acuerdo dice bueno pero es que entre miércoles y jueves yo veo ahí que las letras están muy unidas ¿cómo se arregla eso? ¿cómo lo podemos hacer? pues mira sencillo llevas el ratón a donde están las letras el ratón cambia de forma aparece como cuatro puntos hacia afuera con flechita ¿lo ves? pues le das doble clic y se te abre esta ventana y en esta ventana pone fuente y en fuente picamos y seleccionamos aquí donde dice tamaño y lo bajamos un poco le damos a ok y aquí le damos otra vez a ok y si te fijas mira ya lo arregló ¿te das cuenta? ahora tú dices pero es que este color amarillo no me gusta mucho lo quiero otro color bueno como te decía anteriormente si yo llevo el ratón a esta parte de aquí y le doy doble clic me aparecerá color 1 y color 2 eso porque aparece porque porque como le tenemos aplicada la línea de gradiente por eso aparecen dos colores pero si yo le quito la línea de gradiente no no aparecen dos colores solamente te va a aparecer uno comprendes pero como yo lo quiero que ¿sabes? ok y y y y